Si los mundos chocan Tu puedes correr Pero no esconderte Si los mundos chocan Tanto reirás Que creerás que morirás Si los mundos chocan Toma mi mano Es fría como roca Yo seré tu guía Si los mundos chocan Suje Sujétate bien Será un gran viaje Tendrás una experiencia Como pocas Si los mundos chocan Si los mundos chocan Quedarás mirando Apuesto a que no has visto A un robot rapeando En su pecho de metal Solo hay tornillos dentro Pero no es muy distinto A mi corazón latiendo Yo soy del futuro Indio del pasado Y eso es planista Mucho tiempo ha durado Él en un laboratorio Yo nací en una cueva Nosotros juntos disfrutamos Esto es una nueva era Tú puedes correr Pero no esconderte Si los mundos chocan Allí Bob Esponja Todos nos va a alegrar Hasta el fondo sin parar ¿Dónde Bob Esponja? Si tienes luz y cerros Esta marcha oirás Con el electromecano Maguito con paz Grandes ojos con luz Y narices de metal Nos gusta militar ¡Adiós! 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 ¡Gracias!